A casi 49 años de la llegada del hombre a la Luna a bordo del Apolo 11, una de las albercas más profundas de Europa, ayuda a los astronautas a simular paseos por la superficie lunar, preparando el regreso de los humanos al satélite natural de la Tierra. La instalación de la flotabilidad neutra de la Agencia Espacial Europea ha sido el escenario del estudio llamado Moondive. En el proyecto realizado en el Centro Europeo de Astronautas de Colonia, Alemania, los navegantes espaciales usan trajes compensados de forma específica para simular la gravedad lunar. El tanque de inmersión de la instalación de 10 metros de profundidad, uno de los cuatro que existen en el mundo, se utiliza para entrenar a los astronautas en los paseos espaciales. La instalación se suma a una serie de simuladores de software y hardware de formación de la ESA, así como al Domo Luna de EA, en preparación, diseñado para simular los efectos del polvo lunar en equipos. Moondive es obra de un consorcio liderado por la empresa francesa COMEX especializada en exploración humana y robótica de entornos extremos, cuyos resultados han permitido por primera vez a la ESA simular un paseo espacial con gravedad parcial. Mientras la flotabilidad neutra de la ESA sigue la investigación de procedimientos para llevar a cabo paseos por la superficie lunar, las operaciones de la Estación Espacial Internacional avanzan para posibilitar un regreso a la Luna a finales de la década de 2020. Notimex. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.